Más la aurora tenéis en la puerta, tenéis en la puerta, viviendo limosna, viviendo limosna, viviendo limosna, viviendo limosna, viviendo limosna, viviendo limosna, para hacerle una ermita a su hijo, una ermita a su hijo, que no tiene casa, que no tiene casa, que no tiene casa ni donde habitan, que no tiene casa ni donde habitan.